en el nombre de jesucristo le hablo al demonio más al tronco está atacando esta mujer ahí demonios, ¿sabes que demonio es que esta mujer pertenece a Jesús de Nazaret? ¿tú sabes eso? ¿tú sabes que te mostró una persona pertenece a Jesús de Nazaret? ¿tú lo sabes? ¿tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿tú lo sabes? ¿tú sabes que esta mujer era culpada de los pecados que cometió hoy, los antepasados cometieron? pero esta mujer, esta mujer era culpada y tenía que pagar por todas esas cosas pero Cristo, mi Señor, se puso en el lugar de esta mujer, tú sabes muy bien y todo el castigo cayó sobre Jesús de Nazaret todo su año cayó sobre Él pero golpearon, humillaron, sufrió Jesús totalmente su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario pagó totalmente la deuda de esta mujer porque alguien tenía que pagar este hombre cometió errores, pecados, errores, su vida antepasados, esposos, engorguerías, anda muerte y esas cosas ahí pero esta mujer no tiene nada que ver con esa cosa la mujer ha sido perdonada ya así que demonios sufrimiento te va a dar para siempre el nombre de Jesús sufrimiento destrucción te va a dar para siempre desocúpala el nombre de Jesús desocúpala para siempre para siempre el demonio que fue asignado a esta mujer para destruirla esa obra que te dio a ti demonios yo la del nombre de Jesús la cancelo la destruyo y la cancelo en el nombre de Jesús ok demonios se acabó ok vete a esta mujer para siempre en el nombre de Jesús vete de ella para siempre para sufrimiento sufrimiento fuera de esta mujer en el nombre de Jesús te va a dar sufrimiento enseguida tu amor queda libre ahora santa muerte te va a dar santa muerte la muerte te va a dar de ella para siempre el caser de ruina también te va a dar de ella en el nombre de Jesús vete de ella de ella la victimización del esposo en el nombre de Jesucristo todos los que tengan el esposo también se van a dar de ella que están con esa mujer se van a dar en el nombre de Jesús todo se ocupa en la miedo hay miedo para siempre miedo fuera, miedo para siempre, miedo en el nombre de Jesús para siempre es bella fuera de ahí totalmente fuera de rellazo también hay entonces la soledad en el nombre de Jesús de esta mujer fuera de rellazo sufrimiento te batalla para siempre tormento dentro de eso te va de ahí para siempre como el que da libre ahora en el nombre de Jesús la sangre de Jesús es suficiente te vas de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera fuera te arranco el nombre de Jesús para siempre para siempre te va de ahí vuelva a entrar a esta mujer en el nombre de Jesús disculpa la suelta la espalda de la mujer para siempre la espalda suéltala sale pesadita de esta mujer pesadita de paz suéltala para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no sé que hay un timón en esta mujer Señor nada ni exclusión y nada Señor nada nada se queda en esta mujer nada pero el santo es que hoy en esta mujer le pasa a esta mujer Señor paz gracias a su poder a esta mujer Señor que me que tranquilo ven ábrelo sobrina ok como andas como te sientes bien si si nada descansada si que fue tu experiencia hoy cuando oraba por ti cual fue tu experiencia cuando oraba por ti ahora cual fue tu experiencia pues ahora si veía yo como que donde mi esposo como que lo tienen así amarrado y que lo desataban y que le abrían la puerta que salieron lo viste ahora si de hecho de hecho de hecho es cierto y veía a mis hijos conmigo todos como usted si amén y gracias a eso por leber gracias a eso por leberarme a mi y también esposo dígale sí dígale gracias 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 amén Gracias, Señor. 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 Bueno, ya el esposo fue libre ya. Gracias a Cristo, que gracias.